Vamos a explicar lo que es el literal D que tiene que ver con el 3.10 factorizaciones sucesivas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que tienen que hacer chicos es identificar los términos en común de cada uno de ellos. Como por ejemplo, ¿qué te parece si lo hacemos por aquí mi asistente? Bien, nos vamos a dar cuenta de que en cada uno de ellos, de esos términos, los tres tienen quinta. Tiene quinta, tiene quinta, tiene quinta. Por lo tanto, el término común del número es el 5. ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, y en el caso de la letra chicos, se darán cuenta de que X también se encuentra en todos sus términos. Por esa razón, X también sería el término en común. Ahora, en el caso de la Y, no mi asistente, porque este término no tiene Y. Por lo tanto, lo vamos a dejar de esta forma. Ahora, este sería nuestro primer factor. Ahora, el siguiente factor mi asistente, ¿de dónde va a salir? Veamos pues, ¿qué te parece si lo hacemos de la siguiente manera? Pero no hay que perder de vista de que el siguiente factor sale de dividir cada uno de estos términos entre el término en común. Y así es como vamos a conseguir cada uno de los términos del siguiente factor. Empezamos primero con este, mi asistente, que sería 5XY al cuadrado, ¿entre qué? Entre 5X. Ahora decimos, es 5XY al cuadrado, entre 5X, ese va a ser igual a Y al cuadrado. Ahora, este término lo pasamos aquí, mi asistente, ¿qué te parece? Ahí lo tenemos. Luego decimos menos. Y el siguiente, que sería 25XY, lo vamos a dividir entre el término común, que es 5X. ¿Y esa qué va a ser igual? Bueno, decimos 25XY entre 5X, ese va a ser igual a 5Y. No hay que perder de vista de que 25 entre 5, ese va a ser igual a 5. Ahora, en el caso de la X, mi asistente, se elimina y me queda Y. ¿Qué te parece? Ahora, este término lo pasamos aquí. Ahora, luego decimos en el siguiente, 30X dividido entre el término en común, que es 5X. Luego decimos, 30 entre 5, ese va a ser igual a 6. Y X entre X, bueno, ya ustedes saben, lo eliminamos y nos va a quedar prácticamente 6. Entonces, este 6 lo pasamos acá, mi asistente, pero como tenemos aquí más, entonces ponemos más. Y ese sería igual a que más 6. Ahí lo tenemos. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que en este factor que tenemos aquí, este polinomio, es de la forma que nosotros digamos prácticamente Y al cuadrado más BY más C. Ahora, estaríamos hablando de un caso 6. Ahora, ¿y qué te parece si lo operamos aparte, mi asistente? Echémonos ese piquetazo aquí, ¿verdad? Ahora, como decía mi abuelito, y el caso 6 se desarrolla de la siguiente manera. Le vamos a sacar la raíz cuadrada del primer término, o sea, la raíz cuadrada de Y al cuadrado es Y, porque Y por Y es Y al cuadrado. Luego decimos lo siguiente, Y, Y. Si no, eso no termino, menos. Ahora decimos, menos por más da menos. Y dos números que he multiplicado me de 6, mi asistente, y que he sumado, porque si nos iguales se suman, me de menos 5. Sencillo, ¿verdad? Esos números son el 3 y el 2. Veamos, pues, menos por menos da más, 3 por 2 es 6, y menos 3 menos 2 es igual a menos 5. Por lo tanto, podemos decir nosotros, entonces, lo siguiente, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? La respuesta de nuestro problema va a ser, este sería nuestro primer factor, que sería 5X, y esta expresión, ¿a qué es igual? Aquí lo tenemos a Y menos 3, este sería nuestro segundo factor, y Y menos 2, este sería nuestro tercer factor. Y prácticamente mi asistente, este sería la respuesta de literal D. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chau!